Las ondas son perturbaciones que transmiten energía y al movimiento de las ondas se le conoce como movimiento ondulatorio. Existen dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren de un medio para propagarse, ya sea un sólido como un metal, un líquido como el agua o un gas como el aire. Este tipo de ondas a su vez se dividen en transversales y longitudinales. En las ondas transversales la perturbación se mueve de manera perpendicular a la dirección de propagación, por ejemplo cuando sacudes una cuerda, y en las ondas longitudinales la perturbación se mueve de manera horizontal a la dirección de propagación como las ondas del sonido. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse, esto quiere decir que se pueden mover incluso en el vacío como en el espacio, y se propagan a través de campos magnéticos y eléctricos que son transversales entre sí y viajan a la velocidad de la luz. Ejemplos de este tipo de ondas son las emisiones de radio o televisión, el horno de microondas para calentar alimentos, aparatos de rayos X, en radioterapia para combatir el cáncer, internet inalámbrico, comunicaciones entre celulares, la luz, etc. Todas las ondas tienen las siguientes características. Dirección de propagación nos indica en qué sentido se está propagando la onda. Las crestas son las partes más altas de las ondas y los valles son las partes más bajas. La amplitud de onda es la altura que alcanza la cresta. Un ciclo incluye una cresta y un valle. El periodo es el tiempo que tarda en completarse un ciclo de la onda y su unidad de medida es el segundo. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles. Y la frecuencia es el número de ciclos que completa una onda en un segundo y su unidad de medida es el hertz. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.